Lo que hizo el Alfa fue lo siguiente Revivió el movimiento Todos los detraditables tienen que darle gracias al Alfa por lo que él hizo El Alfa removió el avipero que estaba un ching así apagado comiendo nada más miel Que en este país si no hay chisme no hay una fogata que prendía Y el Alfa lo único que hizo fue despertar a toda esa gente que estaban parqueados El programa llega gracias a La Colombiana Stop Vendemos todo tipo de ropa para todo tipo de ocasiones Vendemos ropas al por mayor y al detalle Mi gente bienvenido a este canal suscríbanse Ativen la campanita y dejen su comentario abajo de la cajita En el día de hoy tenemos un tigre que duro que hay que da Un tigre internacional El nomás está parando como que alguien le tire Para él de una vez agarrar y detonar que es lo que es bienvenido Que es la que hay mi gente Buenas tardes ya usted sabe Así son tres No se sabe cual reloj me trabaja antes de esos tres Ponle el dete ahí Un Richard No es un Richard Millie Vamos a ver que marca es ese Que marca es ese Si no se ve Usted es un loco que usted no sabe me dice Usted no sabe de marca Está bien Un tú loquito que le caen de comprando reloj igual que este Y vaina A mí no me mira como usted Es invita manito Eso invita Pero hay cosas Que porque sea de marca no significa que usted tiene que usarlo Mira oye Porque hay ropa a Sara que no le queda bien Te voy a ayudar Te voy a ayudar con eso Atención mi gente Póngale los comentarios Miren Miren el reloj bien Ubícalo bien el reloj No es que es caro el reloj Es que es caribeño Puede costar un millón Pero es que hay gente que no le queda bien Por ejemplo Ese no va con esa ropa Esa la verdad Tú tienes par de meses con esa camisa Sigo Sigo Dale para acá Dale para acá Dame un paneo entero completo a mí Dame para abajo Dame un paneo completo Dame un paneo Dale Ahora dale a los zapaticos A los zapaticos mozos Dale a este Dale La gente lo comenta Por favor oigan Ustedes lo saben Busquen todos los videos de broma a la chelcha Que siempre presentamos los tenis Ya me tienes alto Pero que eso es fino Antes era la vaina No esto Es que son de diferentes colores Antes era el mantel de mesa Y ahora se cogió con eso Que son diferentes colores Va a seguir Dame banda con eso Pero yo no te estoy diciendo nada malo Y te estoy discriminando Yo lo que te digo Que eso no va con toda la ropa Es que tú estás mal Tú siempre viene a medirme a mí Porque yo estoy claro Tú siempre estás mirándome Yo lo único que te estoy diciendo Que eso no va con toda la ropa Y tú lo vendes No Nada de lo que yo me pongo Va con lo mismo No, no Eso está bien Ahora lo tuyo si va Eso está bien Lo tuyo si va con una camisa de 35 pesos Eso es de haitiano compay Ya era tan pre barato Un de los chinos Va a seguir Dejen la guerra de ustedes Compa y ataca a la gente Que vienen aquí Yo no estoy atacando gente Yo no sé Que tú me vengas Y ataque Yo te dije Eso no va con toda tu Y se está bien Es verdad Oye ¿Cómo haces? Voy a agarrar una vaina de caballo De la que venden Con lo que le dan a los caballos Y la voy a tener cuarta Aquí Para cuando te pongas conmigo Mira una pregunta ¿Qué coro tú eres? ¿De los traítablos o del coro de la maldad? No Tú sabes que uno A nivel de coro Si es por coro Te voy a decir la verdad Yo tengo que ser de lo De la maldad Pero puede tener Pueden tener uno como tú En el coro de los traítablos Para ayudar a sus fuertazos No, no, no Así no ¿Qué pasó? O sea No para darle golpes Sino Para tenerlo de su lado Y ponerte a ti como modelo Cuando estén tirándole tiradera Tú lo que era un limpia piso Y salga tú limpiando piso No, no, no Que como el mismo alfa Digo yo No, no Así no Porque tú Este vez Porque está en otro lado Ahora Que vi que te dio bandel Él quiere decir que viene Con su palacia No, no Y él quiere como que no sé Como el que fue Y que era Y que este porque ya están De la un incorporada Y el piensa como que Que lo que Así no No, no No, no No, no No hay que ver No hay que agarra La gente Cuando la gente quiere decir algo Y lo frena Y que no Y le mete un tema Para cambiar del tema Todo No, no Escucha el tema Tú no tienes que ser obligado Porque tú te pare que al alfa Se da el coro del alfa No, pero escuché Saber que hizo el gol De la alfa Que hizo el alfa Tuvo bien Faltándole el respeto a la alfa Y a todos esos tigres Los que abrieron la puerta Para que se cante música Lo que le llaman música Atención pueblo Echa para acá Dale Mi respeto Para el que se merece El respeto Lo detractable Mi respeto Así El respeto que se merece Tú reconoces que tú Escuche la vuelta Pero el alfa Es el rey Aquí en República Dominicana En hacer problemas Pero yo no le dije Escúchame Y de los problemas Es que nosotros Los dominicanos vivimos Mira tú como estás bonitillo Nada más Buscando problemas Y haciendo chisme Y haciendo vaina Mira como tú estás Óyeme Mira para allá Por chisme Eso fue por chisme Que lo consiguió Entonces yo la vuelta Lo que hizo el alfa Fue lo siguiente Revivió el movimiento Que me El coro del traitable Tienen que darle gracias Al alfa Por lo que él hizo Porque lo que él hizo Alfa fue lo siguiente El alfa removió el avipero Que estaba un chisme así Apagado Comiendo nada más miel Y yo soy uno De lo que digo Que en este país Si no hay chisme No hay una fogata Que prendía Y el alfa Lo único que hizo fue Depertar A toda esa gente Que estaban parqueados Y lo movió Entonces El alfa El api El coro del traitable Tienen que darle gracias Al alfa Eso que hizo Porque eso Lo que él hizo fue Que la gente vuelva A reconocer A los muchachos Que estaban un chisme apagado Y de verdad Ustedes lo saben Que no estaban en música No apagado Porque son leyendas Pero lo que el alfa hizo Fue Remover Una zona como los cacabeles Y ahora menos lo hay Están sonando de nuevo Se están buscando su cuarto Por los streaming Por los followers Que le están dando Y ahora van a ser Piles fíjate Y hay que apagarle Piles cuartos Por el alfa Pero escúchame Espérate Que hay algo Que no me deja concentrar Ese tipo tiene un callo Que parece que es cinqueño Grábalo tú mismo Alfa Oler Grábalo tú mismo Saca el dedo Saca el dedo El día Oye El día Parece cinqueño Pati ¿Quién tú crees Que tiene esa división Así en alta Es que no me dejaba Concentrame eso No porque Se realiza sincero Pati ¿Quién es que tiene esa división De esa riña De esos livios Y de esa vaina Si te hablo De quien le tiene la división Te voy a dar una mentira Esto no es división Ustedes saben En República Dominicana Lo que vive del chisme Yo mismo Era uno de los primeros Que cuando empezó Este proyecto Me rejilla por Tranquilo En mi sombrita Y todo el mundo acabándome No que fuera una mujer que tú Que fuera una mujer que yo Entonces Yo lo que veo en esta riña Que si No hay un chisme No hay música No hay cultura Tiene que haber chisme Para ver música y cultura Aquí no tiene que haber Nadie Nadie tiene problema con eso Pati ¿Quién es Maduro? ¿El secreto o el alfa? Bueno yo te voy a decir la verdad Yo tengo que Que esté sincero con eso El secreto tiene su trayectoria En su momento fue la vaina Pero el alfa ahora mismo Es que tiene la batuta Agarrada por la mano No, no Yo te estoy preguntando ¿Quién es Maduro? Para ti Para ti En tu punto de vista Fuera ya El personaje ya Del clon del alfa Para ti ¿Quién es Maduro? ¿Del alfa o secreto? Ahora mismo el alfa Porque por un poquito No, es que tú estás hablando Ahora mismo No te estamos hablando De pegada Porque la pegada es una cosa ¿Quién es Maduro? ¿El otro doble o tú? Yolanda ¿Pero por qué? Porque yo soy el que la tengo prendida Soy el que tengo los números Soy el que tengo los cuartos Y soy el que fue Quien los sacó yo Es de la oscuridad Y así mismo Es lo que estoy hablando El alfa para mí Es Maduro Pero Pero A nivel de trayectoria Ya pasada En su momento El secreto era Maduro A nivel de música A nivel de música internacional El alfa O sea si tú tienes que Hasta los rusos Si tú tienes que escuchar un disco Para tú sentirte bien ¿De quién tú lo pondrías? ¿El secreto o del alfa? Depende en qué sentimiento tú hables Para tú sentirte heavy Para tú decir que no escucho un disco Con calidad Con voz Con buena letra Y con bueno de top Para beberme un trago ¿Quién tú pondrías? ¿Pero amalgado? No, no, no Como tú quieras Te levantaste que tú quieres escuchar una música Y sentirte feliz en la mañana Ah, bueno, si es así Para sentirme feliz en la mañana Yo pongo un vallenato de Colombia Y tú no puedes poner Amanecí contento O yo me voy de... No, tú me dices Si tú vas a poner un disco O me pongo Dime un disco del alfa Que yo me puedo levantar contento Y uno de secreto Entonces yo te digo Háblame así Pero eso fue lo que te digo No, tú me te... Se la pone cómoda Te tienen envidia por ahí ¿Qué tema tú le cantarías envidioso? Bueno, el de secreto O el de secreto Ponte chaleco, ¿está buena? Claro, porque no tiene Pero hay par de temas así Que el secreto tiene Que se trata de eso mismo De la envidia Papá Dios me dijo Que en la calle hay mucha maldad Que muchos me van a subir Mira, se lo voy a decir por aquí Mira cómo está secreto sonando ahora Gracias al alfa Porque se movió la vipera Ha sonado Secreto como que era sonado Y sigue haciendo fiesta Igual como que esté pegado Claro, sí, sí Y cobra caro como quiera Y llena Y llena Y la gente le hace en la bulla y guanta Es que oye Lo mencionen o no Es igual que este tigre No está metido en esta lista Black Jonas Point Que es un ejemplo Él no suena Digo que no está pegado Pero es uno de los tigres Que hace más fiesta Y te prende feo Haciendo tantas fiestas Te prende feo en la discoteca Que no me diga, 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 diga No, porque hay artista En la República Dominicana Que no tienen que tener un tema pegado Para hacer un concierto Y en el caso de los traditables Hay unos cuantos que están así Todos los traditables Ok, lo que tú digas Eso te lo respeto El lápiz no llena Claro Don Miguel no llena Claro que sí Secreto no llena Mozart no llena Entonces son todos Viejito Cuando Escúchame Cuando tú hablas de Don Miguel Tú estás hablando ya De un urbano Que ya es como quien dice Músico de verdad Porque él te sube con una banda Te sube a tocar Igual que el secreto Aparte de eso No, no Don Miguel Don Miguel para mí Don Miguel para mí Fue el que abrió la primera puerta Con el reggaetón La cola de motora Que ya ve Y estaba la gasolina La cola de motora Y todo eso Porque uno tiene conocimiento de música Se le damos Claro Don Miguel sabe que es lo que Y no hay que No hay ni que hablar de él Él sabe que él fue el que abrió Él no tiene ni que salir a hablar Porque lo que está a la vista No necesita pejuelo Esa es la vuelta Pero ¿Quién fue que inventó esta vaina? El revolú No, el movimiento ¿Cómo empezó el movimiento? ¿Tú quieres decir? No, no Pues si no ¿Cómo empezó el movimiento? Tenemos que irnos para tiempo Para atrás Para atrás Por ejemplo Vételo para los tiempos de atrás Para ver si por lo menos Tú te recuerdas Bueno, yo me recuerdo El movimiento de República Dominicana Cuando empezó Estaba era Me recuerdo A Charlie Family Jojo A toda esa gente El mismo Don Miguelo Cuando viene el Rubiote Era uno de los pilares DJ Boyo ¿Sabes el número de gente? Los Pachuchés Un sin número de gente Exactamente ¿Por qué tú estás en el coro del Alfa? ¿Por qué tú eres doble de él? ¿O por qué te gusta en realidad? No, porque las oportunidades Me la han dado ese bando Entonces tú sabes ¿Por qué tú estás con él? ¿Tú no crees que es mejor ser real? Yo soy real Yo soy cola real Pero ser real No está con una gente Por la oportunidad No, aguanta Mírame Te voy a poner algo Algo claro Que te voy a decir Lo que es La lealtad La seriedad y la disciplina Eso vale mucho Porque esa gente Tenga su 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 Ahora en estos momentos Yo no tengo que estar bailando en eso Yo sí puedo representar Y sacar la cara Y hablar de más o menos De lo que está pasando Pero No es que yo tengo que irme bando de nadie Yo estoy en mi línea Me estoy buscando mi dinero Por esto me estoy consiguiendo en mi cuarto Y Tengo que estar montado en el tren Porque si me te mando del tren Dime tú Lo que me van a decir Tú lo que eres Un falta de respeto Y yo no Yo soy leal El coro de lo traditable Está pidiendo un doble Para hacer video Ponerlo de modelo Pero un doble del alfa Este se va a meter en eso Llévate de mi Es que yo no soy un doble Yo soy un clon Un doble a blanco y negro Yo soy a color Pero el color secreto Va a hacer un tema mañana Ya para tirarle a los tigres Y él necesita un clon Que se parezca al alfa Tú de una vez no te vas para allá Si te pagan tu cuarto Tira un abu Eso te tocaba a ti Fao Ande yo estoy Ande yo estoy Estoy bien Y estoy cobrando Bacanamente Te van a dar 90 mil pesos Para que salga ahí Me pueden dar 10 millones de pesos Y no Mi lealtad no me deja ¿Qué pasa? Llévese de mí Llévese de mí Que se me ha ofrecido Tú me estás diciendo Que tú tienes una oportunidad Es que le voy a decir La realidad Por eso mucha gente A veces no llegan lejos Porque se doblan en el camino Y yo no me doble Mucha gente me conoce Y saben que así Mira El alfa está saliendo Con barriga ahora Y tú no tienes ¿Qué tú vas a hacer para eso? Estoy trabajando para eso Tú lo viste Está comiendo pila Él te está comiendo pila Tú lo viste en el video Sí, sí, tienes barriguita Pero está bien Pero él está heavy de gimnasio Es una barriguita De que tiene dinero Pero es que él está heavy De gimnasio Pero tú también Tienes una vaina Y de esa barriguita Y de qué esa Ven acá Ven acá compay Y él se limpia los labios Para que vean lo bueno que él está Y lo brasilante lo dejaste Lo brasilante Háblale holandés a este Quédate un virado Quédate un virado Porque vas a un mañana Un video con un secreto Tengo holandés díselo ¿Qué le digo? Un consejo que tú le darías Con ese flow a él Que él tiene puesto ¿Con ese flow? No, no Ese hombre parece un vaina Es un flow de diario Parece un Da una vueltica Da una vueltica Hay, darte una vueltica Un jalado Dale una vueltica Una vueltica sexy Dale Una vueltica Tiene que ser sexy La vueltica Una vueltica Una vueltica Ya se le cumplió su deseo Toma Mira Y lo dijo entonces Nos sacaste sí o no Ah, no Tenemos un tema Que sale con todo el video Lo iban a sacar esta semana Por este chisme Tuvimos que meter El freno de emergencia Para dejarle que yo te sabe Pero ahí era que tú tienes que sacarlo No, tranquilo Que lo que venimos Nosotros El tema que nosotros vamos a sacar Es el himno nacional de los tigres Los temas tuyos tienen el título de De alfa Él no No, no, no Puede con pay Ahí le cae una demanda Es que los temas míos son inéditos Los temas son inéditos ¿Cómo así? Que los temas míos son inéditos Son conmigo Bajo mi sello Bajo mi nombre Pero tú puedes ponerte el alfa No, no El clon John el clon Es la vaina John el clon Sí No tiene que ver con el alfa No, y lo voy a decir por aquí Porque te voy a comprometer El video sale la semana que viene Y por aquí Te voy a comprometer Vamos para el lino corporal también Lo vamos a tirar por aquí el tema Y después lo vamos a tirar por el lino corporal Para que me le hagan una bioreacción normal Ya tú sabes Tengo un pelado en la nariz Es que se llama el tema Pero tú vas a estar con el flow del alfa así Un flow nuevo tranquilo Que eso es algo que venimos para Pero es una pregunta ¿Tú vas a estar así? No, no, no En verdad tú tienes que ir ya Como John el clon Le llegaste Cuando ya tú hagas unos temas heavy Para que el público te tome en serio Y diga No, espérate Que ese fulanito John el clon Personaje del alfa Fuera de eso Pero tú sabes que ya no es que es en serio El público a mí me tome en serio Porque donde quiera que yo voy a una vuelta ¿Cuánto tú cobras por fiesta? Haciendo el doble del alfa Yo cobraba 50 mil Que fue el precio que me puso el alfa Ahora estamos en 80 En 80 Normal Pero ¿Qué es lo que tú haces? Y puede entrar al Instagram Que estamos ready Estamos full esta semana Pero ¿Qué es lo que tú haces? Oh, vale Hacemos los discos míos inéditos Y le hacemos un tributo al alfa Medio del show Y él agarra Y hace como una palacia ¿Cómo es más o menos? ¿Qué disco tú entras cuando tú vas a la fiesta? Bueno, entramos con el tema mío Cuando me doy un trago de romo Me siento como Balaguer Que lo que quiero dar es Funda, 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 funda Pila de... Ellas viajan Pero le gustan los negros del patio Yeah, yeah Ellas viajan Pero le gustan los negros ¿Qué es lo que dices tú? Ajá Entonces ¿Cuál le digo tú cantar del alfa? Oh, nosotros tiramos un tributo ahí El de llegar los aparatos ¿Cómo dices? Ah, aparato Te traicionaste por dinero Aquí tú no eres grato Tú eres un hablador Eso lo sabemos hace rato Tú no mueves nada Tú estás frisado como un retrato Y la calle la despegó Pegó Rompiendo el escenario Como la piel de Magregos Si tienes 30 pregos Lo que tengo parado De mujeres de redes Ya estoy cansado Mira, cuando sale un dico del alfa Para tú aprenderte Lo que tiempo tú te tomas No, pues aquello es un psicópata Yo no tengo que ver el dico Fufufufu, un par de minutos Y ya te ha aprendido ¿Cómo así? Sí Yo pensé que tú Te sabes nuevo entonces Ya no, lo escuché antes de ayer Pero ya más o menos me sé algo ¿Cómo dices? Que no, que no, que no Que no, que no Todo el mundo A tu niño cuando nace Dice que no Ustedes nunca maduraron Ni a palo Ni calburo Por eso se quedaron siendo duros Lo que yo faturo en 24 horas Tirando el cálculo No lo supera tu pasado Presente ni futuro Y entonces El terreno que compró el alfa De la goma de la careta Se lo vendí yo Mira Mensaje final Para esos jóvenes que están ahí Nada, nada Mensaje final A los que están ahora mismo En este barco De lo que es la cultura De la República Dominicana Que sigan forzando Que sigan trabajando Porque la música Está dejando mucho dinero Esto de que De vaina De uno Mentira Las redes Está dejando su cuarto Si no pregúntaselo a este Que ya está Carronado Eee